Yo tengo una allá... No trae el capotraster? Está en la boca? Bueno, si está bien Pero ahí está bien, hermano Pero hay que triste Estoy viendo esto también Hola, dime Mi, mi Pero hay que triste Es tener un amor Viviendo en dejadía Porque el alma Se va consumiendo El mar De la ausencia Señala mi vida Una negra sentencia Y el recuerdo De aquel gran amor Será mi agudir Yo sin ti me muero Vida mía Me hace mucha falta Tu presencia Tu presencia Yo sin ti me muero Vida mía Me hace mucha falta Tu presencia Las noches son largas pensando Con quien estarás Con quien estarás Y disfrutando El tiempo que vives sin mí Porque tu presencia En mi vida Despierta en mi cama Dormida Y siento que vivo en mí Cuando vuelvas conmigo Mi vida Tendré un nuevo día Tendré un nuevo día Y el verano Te mire con suelo Será sin madera Que tu sueño En tu sueño Se guarda el remedio Que alivian Mis penas En mi cama En mi cama Es que las más tristes Se ven de agonía Yo sin ti me muero Vida mía Me hace mucha falta Tu presencia Tu presencia Sin ti me muero Vida mía Como en diciembre Norte y buena Las noches son largas y beñas El cielo se llena de estrellas Y siento que vivo feliz Porque tu presencia En mi vida Despierta en mi cama Dormida Y siento que vivo en mí Y siento que vivo en mí Y siento que vivo en mí ¿Cuál? Sigue ¿Quién anda por ahí? Valente, Valente Saludos Palgodones a Valente No, no, no te preocupes por mí No, no te preocupes por mí Y Lucía Méndez Saludos a Lucía Méndez Saludos a Lucía Méndez Saludos a Lucía Méndez Saludos a Lucía Méndez Mi por mí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Otra más debajo Ahí está Ahí está Nooo Ahí está Ahí está Nooo Nooo Recupe por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Sí, es cierto que no hay calor en la casa, el olor de tu cuerpo se lleva. Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero el gris no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. ¿Quién anda por ahí? Ahora Lalo, ahora Wicho. ¿Cuál sigue? ¿Quieres el campo? No, no sé, así. Creo que era un poquito más alta. No, no sé, así. No, no sé, así. ¿Cuál sigue? No, no sé, así. No, no sé, así. ¿El dueño bueno? Ese lo entiendes. Eres. Ese lo entiendes. Ahí, ¿no? Oye. Ese lo entiendes. Así. Eres morena, de piel muy refinada. Eres la reina que a mí siempre me gusta. Tú eres la reina de quien vivo enamorado. Velo negro, pero bien apasionado. Tú eres la reina que a mí siempre me gusta. Tú eres la reina de quien vivo enamorado. 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 No. Tú eres la reina de quien vivo enamorado. Son guayas pa, papi, guayas, me compro mi mamatina Unas bolitas verdes, dice tía donde hay Guayas Dice, ¿cómo se llama? Dice, no, aquí se tiene una cosita Dice, no, aquí se tiene una cosita Dice, es una casa Un compañero Dice, es acapulco, querido Es acapulco, querido Es acapulco, querido Dice, donde a la voy a llevar Donde se mira lo bueno que por cierto le gustan Horno vas a la quebrada Revolcajeros y moquitos Mañana te voy a llevar y mucho te va a gustar Es un paseo costero, voy al de mi novia en la vía del mar Mañana te voy a llevar y mucho te va a gustar Es un paseo costero, voy al de mi novia en la vía del mar Lejos se ven las hormigas, viste de vista de puta Donde se miran los buenos, no hay paisa, no hay nada Lejos se ven las hormigas, viste de vista de puta Donde se miran los buenos, no hay paisa, no hay nada Mañana te voy a llevar y mucho te va a gustar Es un paseo costero, voy al de mi novia en la vía del mar Mañana te voy a llevar y mucho te va a gustar Es un paseo costero, voy al de mi novia en la vía del mar ¡Te arregle! Tanta, voy al de mi novia en la vía del mar Te arregle, me llamo de mi novia en la vía del mar Lejos se ven las hormigas, viste de vista de puta Donde se miran los buenos, no hay paisa, no hay nada ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está, ahí está Ok, ok ¿Con cuál la acabamos? ¿Eh? ¿Otra? ¿La última? La capulqueña, que vaya para allá ¡Ah, capulqueña! Esa está difícil ¿Qué tono es esa? Es menor El menor empieza, ¿verdad? El menor empieza, verdad La capulqueña, que vaya para allá El menor empieza, cuando es la capulqueña ¡Ah, capulqueña! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!